Estamos aquí con Jacqueline, que es una paciente que se hizo una liposucción con Fartramper. Todas queremos tener un cuerpo espectacular. En el caso de Jacqueline, estaba muy delgadita y el doctor le dijo que la grasa no le alcanzaba para pasársela a las pompis. Y ella nos va a contar qué cosa fue lo que hizo. Hola Jacqueline. Hola. Cuéntame, ¿qué hiciste para lograr tener un poquito de grasa y pasártela a las pompis? Bueno, comer, comer y comer y comer. Comer por tres o cuatro meses, de todo. Y sin medida. Y entonces aumenté 27 libras de más. Que no se medía mucho, pero sí, sí, sí. Con eso el doctor Jeffrey pudo hacer mi transfer. Y ahora está súper feliz porque como ven, miren la figura que ha tenido a Jacqueline. Da un poquito la vuelta. Estás espectacular. Estoy feliz. Si tuvieras alguna amiga que te dijera, ay Jacqueline, recomiéndame un lugar donde me pueda hacer la figura de mis sueños, el cuerpo que tanto he esperado, ¿qué tú le recomendarías? 100% garantizado, My Cosmetic Surgery es lo mejor, 100% recomendable. ¿Te has sentido bien con todo el personal? No solamente el doctor, que por supuesto que es un amor, sino con las enfermeras, con el front desk, con todos los que te han atendido. Con todos me, todo, todo, de verdad, satisfecha completamente. ¿Y qué dice tu esposo? Cuéntame. ¡Guau! Mi esposo está feliz ahora, está, bueno, sí ve, sí ve, sí ve el cambio. Entonces estamos los dos muy satisfechos, muy felices, la verdad. Bueno, pues me alegro mucho, Jacqueline. Y ya usted no sabe si quiere tener este cuerpo. Si aunque esté delgada, aunque le parezca que no, si acaso no le alcanza la grasita, pues engorda un poquitito. Y siempre va a tener unas pompis espectaculares este verano. Aproveche los precios de primavera que tenemos en este momento en My Cosmetic Surgery. No pierda más tiempo y llame, marque el 3052649636 y cántalo para que se te pegue. 3052649636, My Cosmetic Surgery. Gracias Jacqueline. 3052649636